Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo Retro Coffee Este Retro Coffee va a estar centrado, como estáis viendo, en juegos de Game Boy Va a ser una especie de Top 10 de juegos de Game Boy, ¿de acuerdo? Muchos me preguntáis en los comentarios ¿Qué juegos de Game Boy clásica me recomiendas? Ya habéis visto más o menos cuál era mi colección Un vídeo que hace hace bastante tiempo, aparecerá por aquí Un Retro Life de hace un año o un par de años En el que contaba todos los juegos de Game Boy que tenía en aquel momento Mi colección ha aumentado, aunque tampoco excesivamente Porque ya he tenido una buena colección Y lo que voy a hacer ahora es enumerar, ¿vale? De 1 al 10, cuáles son mis juegos favoritos de mi colección Con mis criterios personales Que los he fijado de la siguiente manera Bueno, sabéis que no soy periodista, ni me dedico a esto Ni soy parte de la prensa especializada Así que los factores por los cuales he elegido los juegos Son principalmente porque a mí me gustan Pero he tenido en cuenta una serie de valores objetivos Como el hecho de que el juego tenga una gran rejugabilidad Que el juego sea jugable hoy en día No sea un juego antiquísimo de desarrollo, de concepto Que sea muy difícil enfrentarse a él hoy en día Sino que cualquier persona que no haya jugado a estos juegos En los 80 o los 90 como la gente de mi generación Se pueda enfrentar a ellos y sirva también un poquito de guía Para nuevas generaciones que quieran probar juegos de Game Boy clásica Y por último voy a enumerar Aunque en algún momento diga Pues por ejemplo Pokémon ¿Vale? Pues diré uno de cada saga Solamente un título por saga Aunque haga nombre varias Solamente nombraré un título por saga Lógicamente hablaré de juegos que yo me he pasado Y de los que tengo Porque hay muchos juegos que no me he pasado Y normalmente a juegos de Game Boy No me gusta jugar en emulador Ni en otro tipo de sistema Que no sea el cartucho original O una repro Pero en cartucho Y en su consola original O en una Vans Entonces Esas son las normas básicas de mi top ¡Vamos con ello! Antes de entrar en materia con el top Quiero comentaros una cosa Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Ángel Que gracias a él estáis viendo este vídeo Desde una perspectiva y un punto de vista óptimo Porque no tenía trípode Y me ha dejado un trípode para grabar Además un trípode que está cojonudo Me ha dejado un trípode para grabar este tipo de vídeos Un colega con el que yo hablo a menudo de fotografía A él le encanta la fotografía Y le pedí consejo sobre un trípode Y bueno, pues me ha dejado un trípode Que la verdad es que está muy bien Me enorgullece que haya gente Que se haya dado cuenta de que necesito un trípode No sé si sois conscientes De que ya hace por lo menos dos años Hice un vídeo reclamo Para que alguien me donara un trípode O me diera la oportunidad de que me dejaran su trípode Os voy a poner el vídeo por si acaso no lo habéis visto Tiene tiempo Pero me parece que es bastante explicativo Ayer fue un día triste Necesito un trípode Suscríbete pavo Bueno pues Ángel Muchísimas gracias por dejarme tu trípode Porque realmente lo necesitaba Y este Retro Coffee está dedicado a ti Bueno, el tema del que hemos hablado Uno de los valores principales Por los que voy a elegir los juegos En mi top Es por la rejugabilidad ¿Y qué te da más rejugabilidad Que un juego de temática del motor? En este caso de motos Motocross Maniacs Es el número 10 de mi lista Es un auténtico juegazo Desarrollado por Konami en el año 1989 Es un juego de trial No es carreras uno contra uno Sino que es un juego de trial O corres contra el fantasma En Versus Com Y tienes que ir haciendo loopings Sorteando obstáculos Tienes posibilidad de utilizar turbo Y vas recogiendo pequeños potenciadores O power-ups Como son extender el tiempo Tienes que ir extendiendo el tiempo límite Puedes ir recogiendo más velocidad Más fuerza de motor O que el nitro funcione más Incluso te haga volar Del famoso jetpack ese Luego también vas haciendo Como una especie de loopings Y te van saliendo como sombritas Como motos chiquititas Detrás tuya La verdad es que nunca he sabido Para qué funciona exactamente Pero vamos Es un juego que os lo recomiendo Encarecidamente Que lo juguéis de cualquier manera Tiene dos continuaciones Una para Game Boy Color Y otra para Game Boy Advance Pero me parece que este es el que Bueno, el primero de la saga Y me parece que es un auténtico juegazo Tiene 8 pistas 3 niveles de dificultad Y se puede jugar doble por cable link Yo recuerdo jugar a este juego dobles Con mi tío Con un solo cartucho Porque es como una especie De time trial ¿De acuerdo? Tienes que ir superando los tiempos Guardando récords y tal Aunque es una pena Que el cartucho no guarde récords El cartucho original No tenía pila Bueno, Motocross Maniacs En el número 10 Un juego infinito En el número 9 En el número 9 de mi lista Sabéis que a mí me encantan Todos los juegos estos de Tecno De Kunio-kun Del tipo duro La saga Nekezu Pues en el número 9 de mi lista Voy a nombrar a World Cup Un juego que desde que Lo vi por primera vez En casa de mi compañera de colegio Tony Que nos escapábamos del colegio Para ir a su casa A jugar a la Nintendo NES Que jugábamos No se me olvidará En la vida En la típica televisión de cocina Que tiene todo el mundo en su casa ¿No? Pues nos poníamos ahí de pie En la cocina a jugar Y con un multitap 4 jugando al World Cup Aquello era una pasada Y la versión Editada para Game Boy Es exactamente igual Que la de NES Es un auténtico juegazo Es un juego muy, muy, muy divertido Que aunque sí es cierto Que a día de hoy Sus mecánicas No son tan actuales O es un poco más complicado Acercarse a él Creo que todavía se puede jugar Y se puede disfrutar Mis primillos Nacho Y mi prima Paula Estuvieron dándole caña Hace un par de veranos Y bueno Mi primo Nacho Se lo pasó Y todo Es un forofo del fútbol Le encanta el fútbol Y estábamos ahí de vacaciones Pilló el Advance Por banda Y se pasó el World Cup este Porque la verdad Es un juego muy, muy chulo El juego está publicado En 1990 Por Tecnos Es un port Es exactamente igual Que el de Nintendo NES ¿De acuerdo? Tienes 13 equipos Internacionales Que tienen como característica Que cada selección Cada equipo internacional Tiene un tiro especial Un tiro que es imparable Cuando haces un remate en el aire O una chilena Sale un tiro especial Pues saló Oliver y Ben Y a los Shaolin Soce Es una pasada Cada selección Tiene el suyo propio No es un juego de fútbol No es un juego de fútbol al uso Porque tú solamente controlas A un muñeco Al capitán de tu equipo Y das órdenes A los demás Pasar o tirar Cuando tienes el balón O entrada dura O barrida Segada Cuando no tienes el balón ¿Vale? Entonces es muy interesante Porque tiene cierto factor Estratégico De cuando decirle al muñeco Que pase Cuando decirle que ataque Cuando tal A eso hay que sumarle Que los terrenos de juego Tampoco son normales Te puedes encontrar En un terreno de juego Que tiene piedras Entonces te chocas las piedras Te caes al suelo El árbitro no pita Absolutamente nada Puedes pegarle al rival Todo lo que quieras Y más Hasta dejarle inconsciente Por lo que resta De mitad de tiempo Y la verdad Que es un juego Que es muy muy divertido Muy disfrutable Sobre todo con Cable Link Tal vez como punto negativo Diría que no se puede Ajustar el tiempo de partido Pero es un juego Muy muy chulo Y que os recomiendo Encarecidamente Cualquiera de las dos Versiones La versión europea O americana De World Cup Como la versión japonesa De Neketsu Kunio-kun Dogelval Sozer-en Ojito eh Casi casi me sé El nombre completo Creo que es así Así que nada En el número 9 World Cup En el número 8 Seguimos con Tecnos Y atención Porque os vais a reír El número 8 es Kunio-kun Bangai Ranto-en Ojito Ahí es nada Aquí en Europa Y en Estados Unidos Fue conocido como Doble Dragon 2 Para Game Boy Que lo que hicieron Fue coger este juego Este Kunio-kun Bangai Ranto-en Y le cambiaron los sprites Para que fueran los sprites Del Doble Dragon Le pusieron la melodía A la música del fondo Del Doble Dragon Y ya está Pero la versión japonesa Está mucho más chula Los personajes son iguales Que los del World Cup Son de estos del River City Ramson Y bueno deciros Que es un beat'em up Que es una auténtica pasada Son 10 fases En 3 niveles de dificultad Publicado en 1991 Por Tecnos Seguramente sea el mejor beat'em up Que podáis encontrar En la Game Boy Casi seguro Y es un juego Muy, muy, muy chulo Permite continuar Tiene dos player En cooperativo Es bastante complicado Es un juego Que el sistema de juego Es un poco Extraño A lo mejor De primeras te choca un poco Porque tienes patada Puñetazo Y no tienes salto Ni te puedes cubrir ¿Vale? Lo que puedes hacer Es pulsar los dos botones a la vez Y el muñeco se agacha Y si cuando estás agachado Pulsas patada Puñetazo Lanza como un Shory Como un Shoryuken ¿Vale? Es el típico juego Que en cuanto un malo Te empieza a dar una serie Un combo Te lo comes entero Entonces tienes que tener Mucho cuidado De cuándo cogerlo O cuándo no cogerlo Se nota que no es un doble dragon Porque por ejemplo Hay enemigos que tienen armas Y tú no puedes cogerla ¿Vale? Cuando te cargas el enemigo Con el arma Se queda en el suelo Y ya está Pero vamos Es un juego muy chulo Tienes puñetazos Patadas Las patadas Haces que el enemigo Se quede como un momento Así cao ¿Verdad? Así agachándose Entonces puedes agarrarle Una vez que lo tienes agarrado Le puedes golpear O puedes lanzarlo Cuando está en el suelo Puedes saltar encima de él Tienes combo de puñetazos Combo de patada Es un juego bastante completo La verdad Para ser tan pequeñito Una versión chiquitita Del River City Ransom De ese estilo de juego Para Game Boy La verdad es que está Muy muy bien Es un juego muy recomendable Os recomiendo muchísimo Sobre todo que os hagáis Con la edición japonesa Porque los sprites Son infinitamente más bonitos Y la música está muchísimo más chula Que la edición europea O americana De Double Dragon 2 Pues eso En el número 8 Este Kunio Kun Bangai Ranto En Bueno Os he dicho hace un momento Que uno de los Principales valores Por los que yo valoro Un juego De esta maquinita De esta Game Boy El hecho de llevarlo siempre contigo Y tal Es su rejugabilidad ¿Verdad? Entonces ¿Qué hay más rejugable? Que un juego deportivo Un juego deportivo Sí, originalidad cero Pero rejugabilidad al 100% Y en Game Boy Tenemos muy buenos ejemplos Uno de ellos es Tenis Tenis Está por allí Tenis Tenis es un juego de salida Salió en 1989 Fue el juego de salida De lanzamiento en Europa Junto con Tetris Y ojito Porque es un juego Que esconde bastante más De lo que se ve a simple vista Es un juego de tenis Normalito Bueno pues es el tenis de Nintendo El VS tenis de arcade El tenis de El tenis de De Nintendo NES Y la verdad es que es un concepto O sea El juego funciona a las mil maravillas Es un juego que tiene Tres niveles de dificultad Si me lo recuerdo Cuatro niveles de dificultad Cada nivel de dificultad Es un partido a tres sets A mejor de tres sets Contra la CPU Se puede jugar doble por cable link Es un auténtico juegazo Es una gozada Es un juego tan sencillo Y engancha tantísimo Que es que Simplemente es una maravilla Lo tienes que llevar encima Yo lo llevo casi siempre encima Junto con Tetris Yo creo que es el juego Que siempre, siempre, siempre Llevo el tenis Y luego Lo que me quepa en la mochila Pero siempre el tenis Porque es una auténtica pasada Aquí va a venir La primera trampa del top Porque este número 7 Es doble Es tenis Y golf Bueno este juego también fue lanzado en 1989 Es una adaptación del golf De NES Tienes dos campos 18 hoyos por campo Como un campo de golf normal Yo creo que es el primer juego Aparecido en Game Boy Que permite guardar partidas Porque tiene una pila Y es guardada automáticamente Lo cual a veces es una jodienda Porque Das un golpe malo Y automáticamente te lo guardas Y dices No, no puede ser Es un juego que Aparte de su De su entorno gráfico Como uno lo ve Y dice Está un poco O sea Es un juego que se nota Que es de los primeros de Game Boy Pero esconde Unas mecánicas Super interesantes Es el primer juego de golf Que funciona con el sistema este De la barrita Hacia un lado Y hacia el otro Para calibrar la fuerza Y la dirección del golpe Tienes para elegir Todos los palos Cada uno con sus distancias Puedes cambiar la cámara Cuando vas a dar el golpe Puedes desplazarte No desplazarte Influye la dirección del viento La verdad es que es un juego Muy completo Y que a simple vista Engaña Es un juego además Yo lo recuerdo de pequeño No sé qué pasaba Que es que nos quedábamos embobados Y hoy en día Me pasa lo mismo Pongo el juego No me gusta el golf No he jugado en mi vida al golf Y no he tenido juegos de golf En otras consolas A lo mejor he jugado algo Al Neo Truth Master De Neo Geo Sobre todo a la recreativa Que estaba chulo Con el sistema ese de palo de golf Y tal A ver al chaval Pero este juego Tiene algo que te engancha Pones el juego Y es que está muy muy bien Te lo recomiendo encarecidamente Así que en el número 7 Ya sabéis Estos dos juegos casi de lanzamiento De la consola Tenis de hecho Fue un juego de lanzamiento en Europa Y golf también del mismo año 89 Estos dos juegos deportivos de Nintendo Que bajo su aparente sencillez Esconden horas y horas y horas Y limitadas de diversión Bueno vamos a empezar Con los pesos pesados ya Y vamos con el número 6 En el número 6 Atención Redoble de tambores Donkey Kong Land Donkey Kong Land Es una maravilla Chicos No sé cómo deciroslo Os lo he dicho por activa y por pasiva Me parece Uno de los mejores plataformas No solo del sistema Sino de los que jamás se han creado Está a la altura de los Donkey Kong Country De Super Nintendo Además No es como pasa luego en En Game Boy Advance O incluso en Game Boy Color Que los Donkey Kong son adaptaciones No Estos son títulos originales ¿De acuerdo? Son como los episodios intermedios Entre el Donkey Kong Country 1 y 2 Va el Land 1 Entre el 2 y el 3 Va el Land 2 Y el Donkey Kong Land 3 No lo sé situar porque no lo he jugado No lo tengo Tengo el 1 y el 2 Y la verdad es que Os lo recomiendo Encarecidísimamente Al 2 le di mucha caña Hace un par de años Y el 1 lo conseguí hace poco Hace unos meses Y lo he disfrutado muchísimo 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 Es un auténtico juegazo Tiene unos gráficos Que tienen sus cosas malas ¿De acuerdo? Han intentado introducir En Game Boy Que es bastante complicado Los gráficos Prerenderizados ¿Vale? Y bueno Pues el resultado Hay veces que es malo A veces Tiene defectos gráficos Fliqueas Y tal Pero es un juego Que es espectacular Verlo hoy en día Incluso lo pones en un Super Game Boy En el de Super Nintendo Y te carga los fondos especiales Y tal Es un juegazo Un juegazo Cualquiera de las 3 entregas Yo tengo el 1 y el 2 Pero el 3 también sé Que es un auténtico juegazo Fueron lanzados en el año En 1995 El 1 Y en 1996 El 2 Programados por Rare Software La historia es bastante curiosa Porque es Cranky Kong Que es el abuelo Que se supone que es el malo De Donkey Kong ¿Vale? Se enfada con Con Diddy Kong Y con Donkey Kong Y les dice que Que bueno Que ya han sacado un juegazo Que es el Donkey Kong Country Pero porque ellos lo han hecho En 16 bits Que en su época No había 16 bits Y que por eso El Donkey Kong original Era mucho peor Que el Donkey Kong Country Porque él lo tuvo que hacer En 8 bits Así que Le reta A realizar una aventura En 8 bits Y la verdad Es muy curioso Y es un auténtico juegazo Os lo recomiendo Encarecidísimamente La música Del juego Es espectacular No solamente tiene Piezas versionadas De la música Estupendísima Desde Super Nintendo Sino que tiene Creaciones propias Y es una gozada Poner a los cascos Y disfrutar De este auténtico juego Que es un espectáculo Visual y sonoro Donkey Kong Country La saga Donkey Kong Land Perdón En el número 6 De nuestra lista Y entramos en el top 5 Y en el número 5 Mega Man Hay 5 títulos de Mega Man De la serie clásica de Mega Man Para Game Boy Del 1 al 4 Lo que sucede Es que va cogiendo Elementos de distintos juegos De Nintendo NES Y los va mezclando Con bastante acierto Casi siempre Adaptando la jugabilidad Y lo que es el tamaño De los sprites Y de los escenarios El encuadre de los escenarios A la pantalla de Game Boy Esto da como resultado Auténticas obras de arte El que tengo yo original Es el Mega Man 1 Mega Man de Willys Doctor Willys Revenge Y es una auténtica pasada Tienes los 4 primeros niveles Son 4 niveles Sacados del Mega Man 1 Sigues después de eso Llegas a un nivel especial Que es el Castillo Doctor Willys Donde te esperan 4 Master Robots Sacados del Mega Man 2 Y luego otro nivel Con el Mega Man Kill Se llama Me parece que es un enemigo especial Y el Doctor Willys Es un auténtico juegazo Chicos Un auténtico juegazo El Mega Man 2 Por ejemplo Coge elementos de Mega Man 2 Y Mega Man 3 Y los fusiona Entonces está muy bien Porque puedes ir Por los escenarios de Mega Man 2 Haciendo la barrida Que ya solamente salió En Mega Man 3 Y Mega Man 5 De Game Boy ¿Vale? El Mega Man 5 Es entero original Es una historia original Nivelos originales Enemigos originales Mega Man 5 Es totalmente original De 1 al 4 Remezcla Cosas de De los de NES Y el 5 es original Yo tengo el 1 Y tengo que deciros Que es una auténtica pasada De juego Os lo recomiendo muchísimo Todos son más o menos Parecidos Pero a mi el 1 Me encanta La gente pone como el mejor El 2 Porque es lo que os digo Ya tiene las habilidades Que tiene a partir del 3 Y el 5 Por ser original Y no ser un mejunje De los demás de NES Pero para mi el 1 Es el que tengo Y el que juego Vamos Le da horas Y horas Y ahora si lo Mega Man Siempre puedes volver a Mega Man A escuchar esa magnífica banda sonora Y a enfrentarte a enemigos Como Kutman O Prusman Que os están esperando ahí Por el resto de los siglos Así que nada Lanzado en 1991 No tengo nada más Es decir Capcom Mega Man Magia portátil Chicos En el número 5 En el número 4 Aquí puede ser Que yo creo que es La mayor sorpresa De este top ¿Vale? Sabéis que a mi me gustan Mucho Mucho Los juegos Los fighting games Los uno contra uno En el canal Hay varios videos Al respecto He jugado Al Street Fighter Bastante Me gusta tener A Cal Sticks Por casa Me encanta el Street Fighter Me encantan los King of Fighters Los Fatal Fury Soy un fanático De los Fatal Fury Game Boy clásica No tiene Tiene un Street Fighter 2 Que es un port Un poco Dudoso Tiene un Killer Instinct Que está bastante bien Tiene Mortal Kombat Que bueno La verdad es que Es una adaptación Bastante atrevida Y funciona Con solo dos botones Pero para mi La saga de juegos Que se llevan La palma En el tema Del fighting game Para Game Boy clásica Son sin lugar a dudas Las adaptaciones De Takara De los juegos De SNK De Neo Geo ¿De acuerdo? Tenemos Es una serie Llamada Death Head Fighters Y son este tipo De muñecos Cabezones Chibi ¿Vale? Estas caricaturas De muñecos Que luego más adelante Se impondrían En los juegos Que la propia SNK Publicaría Para su Neo Geo Pocket Y la verdad Que están chulísimos Los de Neo Geo Pocket Son una obra de arte Y estos de Takara Para la Game Boy Son una pasada Tengo tres Que no los visteis En el vídeo Aquel de La colección Mía de Game Boy Porque han llegado A mi hace poco Hace relativamente poco Tengo un Samurai Shadow Que está muy chulo Samurai Shadow 2 No me acusa Revenge Está muy muy bien Tengo un King of Fighters 95 Pero para mi El mejor juego De esa Subsaga De Death Head Y El mejor port De una recreativa Que hay para Game Boy Ojito Lo que estoy hablando Real Vao Fatal Fury Special Es una auténtica Maravilla Es un pedazo De juego No os podéis hacer idea De lo guapo Que está este juego A nivel De estar A la altura De las conversiones Que se hicieron después Para Neo Geo Pocket Es un auténtico juegazo Si os piden 10 euros Por el y os gustan Los fighting games Pagadlos Si os piden 15 Pagadlos Porque realmente Merece la pena ¿Vale? Es un juego Publicado en el año 1998 Ojito Que ya estamos hablando De bastante Adelantado en el tiempo Seguramente ya estaría Para ir rondando La Neo Geo Pocket Inclusive Y bueno Tiene 12 personajes Elegibles Desde el principio Lo típico de los Fatal Fury ¿No? Que tienen los personajes Arriba y abajo Y en el centro Todos los bosses De todos los Fatal Fury Real Vao Con Jish Howard Con ese que es un torero Billy Kane Bueno los tienes a todos ¿Vale? Te pasas el juego Bueno te pasas el juego Y de repente Salen los títulos de crédito Y Cha-chan-chan Here comes a new challenger Y te sale Iori Yagami De King of Fight Y te peleas contra Iori Yagami Y es una pelea Es una pasada El juego es una pasada Tiene los especiales Lo tiene todo Lo tiene todo Tiene una música muy chula Es un auténtico juegazo Real Va Fatal Fury Especial El número 4 De mi lista De juegos Para Game Boy Classic En el número 3 De mi lista Hay un juego Que no solamente Es importante Por lo que supone El juego en sí Sino porque Muchas veces Hay un lore Detrás de los juegos ¿No? O el metajuego O la metahistoria Del juego ¿No? No solo lo que nos cuenta El juego Sino todo lo que hay Detrás del juego ¿Verdad? Y yo creo que Uno de De los Momentos más importantes En la industria Del videojuego Y una de las historias Más chulas Más entretenidas De leer En el libro Que hay publicados Al respecto Documentales Incluso películas Es la historia Sobre como se creó Y llegó A distribuirse En esta consola De manera Exclusiva Entre comillas O de lanzamiento Tetris Tetris Es un auténtico juegazo Nadie lo pone en duda Que en el año 1989 Cuando salió Junto con Game Boy Fue una auténtica Killer app Lo típico ¿No? Que en cada bar De tu barrio Tenían Una maquinita Tal Pues En aquellos años Todos los bares Querían tener el Tetris Gente Las maquinitas Hasta aquel entonces Eran para niños Las recreativas Tú estabas ahí Y ahí se ponían niños A jugar a la maquinita Y los padres estaban tranquilos Y tal Gente adulta Jugando a las maquinitas Por jugar al Tetris El Tetris Fue una fiebre De una casualización Yo creo que fue La primera vez Que se casualizó El juego De El hardcore gaming ¿Vale? Porque el Tetris Es un juego hardcore Es un juego de puzzles Que engancha siempre Lo cojas como lo cojas Recuerdo cuando me regalaron La Game Boy Por navidad En aquella navidad Del año 1991 Si no recuerdo más No sé Fue el 91 o el 92 Que claro Evidentemente Yo quería Yo quería un juego de las octuban ninja Yo era un niño Tenía 7 o 8 años Quería un juego de las octuban ninja Quería el Mario Land Quería una cosa así Y la Game Boy Venía con Tetris Con Tetris Y mis padres me dijeron Pues que me aguantara Que ese era el juego Que venía con la consola Que valía un pastizal Y que es lo que había Que habría tiempos Y eso Más adelante En Reyes Del año siguiente O a finales del curso Si se acababa buena nota Pues para que me regalaran Otro juego Y yo Maldije Vamos Lo que no está escrito Porque yo no quería Tetris Yo quería más juegos Otros juegos Distintos Deportivos Mario De acción Cualquier cosa Menos el Tetris Eso era lo menos atractivo Para un niño Que podía existir Y aún así Os aseguro que era Una auténtica pasada Era una virguería Es un juego que te engancha Desde el primer momento Y la historia Que lleva detrás El Tetris Que es imposible Que no conozcáis Tetris Tetris y Game Boy Van juntos de la mano A cualquier lado Entonces tampoco voy a explicar Que funciona la mecánica del Tetris Lo que voy a contar un poco Es la historia que va detrás Porque creo que es muy interesante Tetris fue desarrollado Por Alexei Pachinov Cuando trabajaba Para la Unión Soviética Todavía en tiempos de la URSS Trabajaba en Un órgano gubernamental De la Unión Soviética Llamado El Org En su tiempo libre Pero con recursos De El Org De este órgano gubernamental Soviético Alexei Pachinov Desarrolló Un juego Para compatibles Para ordenadores de la época Para microordenadores Que se basaba En un juego de mesa Tradicional ruso Y que se llamaba Tetris ¿Vale? Que era muy sencillito Iba cayendo No sé qué Y Alexei Pachinov Lo fue compartiendo Con sus compañeros de trabajo Que se lo llevaron a sus casas Que se lo enseñan a sus amigos Se fue copiando En aquella época Había ya Mucha cultura de microordenador En Europa En Eurasia ¿Vale? En América no tanto Pero en Europa Vamos Los microordenadores Estaban a la orden del día Entonces Eso fue creciendo Compañeros de él Lo fueron mejorando Incluyeron color Incluyeron música Fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Hasta que llegó Al director De una empresa Subsidiaria De Mirrorsoft Este señor Vio el juego Y era No sé si Era encargado De lanzar una revista Una cosa así Que él quería el juego Para regalarlo Con una revista O lo que fuera ¿Vale? Pues Fueron a hablar Con Alessai Pachinov Y Alessai Pachinov Más o menos Les dijo Que no le parecía mal La idea Pero que tenía que tener Autorización Del gobierno De la Unión Soviética Estos señores Se volvieron a Reino Unido Y ellos entendieron Pues que sí Que ya llegaría la autorización Pero que de momento Pues que lo iban a publicar Mirrorsoft Que era socio O dueño De esa pequeña empresa Que se había hecho Con los derechos De una manera un poco Ahí a lo loco De Tetris Vio el juego Y dijo Oye Esto tiene bastante buena pinta Así que lo publicó Para compatibles Y microordenadores Para Spectrum Para Atari Así que En una feria De videojuegos Se juntaron En un E3 De aquella época En un C Es una cosa así Una cabeza pensante De Sega Con una cabeza pensante De Mirrorsoft Con la cabeza pensante De Atari Y dijeron Bueno pues esto Tiene buena pinta En aquella época Sega y Atari Se llevaban muy bien Porque estaban haciéndole La guerra a Nintendo Con los cartuchos negros De Tengen Bueno es que la historia Da Para documentales Y películas Bueno pues Empezaron a publicar Juegos Sin licencia Ni del dueño Ni de Nintendo Para Nintendo De Tetris Tengen Para la Nintendo NES Y por supuesto Versiones para Mega Drive Incluso versiones de arcade Producidas por Sega En el otro lado del mundo En Japón Hay un señor No recuerdo como se llama Este señor Que trabaja para Nintendo Comprando licencias de juegos Y llevándoselas Se introduce un poquito En el mundo europeo Es un occidental Americano Que vive en Japón Y tal Y Atening Tiene una pequeña empresa Llamada Bulletproof Games Y bueno pues Tiene bastante afinidad Con Nintendo Y tal Cuando este señor Ve Tetris Le explota la cabeza Y quiere Tetris Quiere comprarlo Así que va a hablar Con Alexei Pachinov Y realmente Dice Ah pues Lo mismo Alexei Pachinov Le dice Haz lo que quieras La Unión Soviética Te tiene que dar los derechos Yo por mi No me parece mal Así que él empieza A publicarlo en Japón Para la Famicom Tetris Y lo publican En Japón para la Famicom Con el sello De Bulletproof Games Juego licenciado por Nintendo De repente hay juegos En cada lado del mundo Licenciado y publicado Por una empresa distinta Van a los tribunales Por todos lados Y este señor De Bulletproof Games Se da cuenta Que Alexei Pachinov Le ha dicho Que tiene que llegar El permiso a la Unión Soviética Que no lo tiene Y que seguramente Ni Mirrorsoft Ni Sega Ni Atari Tengan los derechos De los juegos Porque fue toda una bola El primero que consiguió El Tetris Le dijo a Mirrorsoft Que estaba pendiente De los derechos Mirrorsoft lo licenció Le vendió la licencia a Atari Que Atari se la vendió A Sega Para que lo publicaran En juegos Tengen Una bola Bueno pues al final Nintendo fue la que El señor este A través de Bulletproof Games Fue el que Con Alexei Pachinov Hizo una amiga Fue hablar con el órgano Gubernamental soviético Llamado El Org Y consiguieron la licencia Tuvieron que retirar Todas las copias De Tengen De los cartuchos negros No licenciados De Nintendo Que era propiedad De Atari Que estaba subvencionada Por Sega Para hacerle la competencia De leer a Nintendo Ojito con la historia Sega tuvo que retirar Las recreativas Y todas las versiones De Mega Drive Y las únicas versiones Licenciadas Que podían ser publicadas Fueron las de Nintendo Fueron las de Nintendo Y de ahí Nació el Tetris De Game Boy Que fue una auténtica Killer App Con toda esa historia De fondo No me digáis Que no es apasionante Es Tetris Es que el juego Más aburrido del mundo De repente se convierte En una película de espías Si os interesa el tema Hay un documental Precioso Que se llama Tetris Desde Rusia con Amor Con la entrevista Está super chulo O sea en el número 3 Tetris En el número 2 De esta lista No podría ser otro Que el mejor plataformas Para mí Creado Para una consola De Nintendo Ojito Estoy hablando de Super Mario Land 2 Un auténtico Bombazo de juego Que aunque no vendió Todo lo que se esperaban Jugablemente Técnicamente Estéticamente La música Todo es Una auténtica maravilla Yo creo que es El juego al que todo el mundo Le tiene más cariño De la Game Boy Según dices Game Boy La gente te va a decir Tetris Y Super Mario Land 2 Siempre Siempre Porque Super Mario Land 2 Es un juego que transmite Un espíritu De cosa a la grande Yo me acuerdo Que de pequeño No me podía Ni creer Que aquello guardar La partida Que tuviera mundos Donde elegir distintos niveles Un overworld Donde moverte libremente Era casi como Un juego de mundo abierto Era una auténtica pasada A mí personalmente Me gustaba Muchísimo más Super Mario Land 2 Que Super Mario World Super Mario Land 2 Más que Super Mario Bros 3 Super Mario Land 2 Fue un auténtico golpe Encima de la mesa De Nintendo Que si le estaban Empezando a subir Los competidores A las barbas Se que estaba haciendo Maravillas con Sonic Yo creo que Super Mario Land 2 Fue el decir Eh, aquí estamos nosotros Después Después del enorme éxito comercial De Super Mario Land 1 Que vendió la friolera cantidad De 18 millones de juegos A Pompeyo Coy Le llevieron críticas Por todos lados Por el Super Mario Land 1 Porque era una historia extraña Los enemigos no eran Característicos De la saga de Mario Los power-ups Tampoco Había vehículos Era una cosa extraña ¿De acuerdo? Super Mario Land 1 Pues Pompeyo Coy Dijo Bueno, no pasa nada Vamos a hacer El Super Mario De Super Nintendo Super Mario World En chiquitito Y le salió Un auténtico juegazo Super Mario Land 2 Publicado en el año 1992 Tiene la friolera De 32 pantallas Divididas en 6 áreas temáticas Algo muy especial ¿Vale? Porque Tiene por ejemplo La pantalla que es Una tortuga Que vas andando Y te come una tortuga En el overworld ¿No? Entonces Son los munditos Dentro de la tortuga Que llegas a Son 3 o 4 niveles En cada uno De los 8 mundos Cuando llegas al final Te enfrentas a un jefe De zona ¿Vale? Y los mundos son temáticos El de dentro de la tortuga Es como si estuvieras Dentro de una ballena Como la fábula de la ballena ¿No? Que le come la ballena Y tal Como Gepeto Y tal ¿No? Tienes otro que es En un árbol Entonces Son como Hay zonas que vas Entre las nubes En las ramas del árbol Los enemigos son hormigas Hay savia Y te quedas pegado Con la savia Tienes otro que es como Una calabaza De Halloween Entonces Los enemigos son como Caretas de Viernes 13 Con un cuchillo clavado Y la música es como Muy siniestra El jefe final Es una bruja Un ratón Es un ratón Pero hay como una bruja Sobrevolando El escenario No sé Es un juego Repleto de detalles Que a cualquier niño De la época Nos volvía Absolutamente locos Y que a día de hoy Sigue siendo un Mario En 2D Muy muy jugable Muy rejugable No sé ni la cantidad De que me pasa este juego Las veces que le habré Cambiado la pila A mi cartucho original De aquella época Incontables veces Y bueno Nada más que deciros Que para mí es el número 2 De esta consola Pero porque lo que tiene Por delante es muy grande Pero sin lugar a dudas Es mi Super Mario Favorito Sin ningún tipo de duda Y en el número 1 Zelda Link's Awakening Sé que a lo mejor Este Los últimos 3 juegos Tetris Super Mario Y Zelda Es lo típico Que todo el mundo diría Pero es que de verdad chicos Zelda Link's Awakening Si no lo habéis jugado Deberíais jugarlo Es el juego 2D Más influyente De la saga de Zelda Ni Zelda 1 Ni 2 Ni el de Super Nintendo Ni ninguna versión De Game Boy Advance Ni ninguna versión De Game Boy Zelda Link's Awakening En Zelda Link's Awakening Simplemente El sistema de pesca El sistema de pesca Viene de aquí El sistema de tratos De cambiar un elemento Por otro La si de quest De no realizar Las misiones principales Sino la si de quest De recolectar De coleccionar objetos Nacieron de aquí La continuación directa Del de Super Nintendo Es como una Que solamente ha pasado Yo creo Con versiones menores Como por ejemplo El Phantom Hourglass De Nintendo DS Que continúa El de Boon Geeker O con juegos Muy especiales Que se salen De lo normal En Zelda Como en Mayoras Max Que es la continuación De lo que no en Uptime Pero Mayoras Max Estaremos todos de acuerdo En que no es un Zelda Al uso Es otra cosa Pues este Link's Awakening Es una idea Nacida de la cabeza De Takashi Tezuka Que es el director De este juego ¿Vale? Y publicado en 1993 Y este señor Lo que hace Es un experimento ¿Vale? Que pide permiso A Nintendo Para ver Cómo trabajaría Bajo presión Para aportar El juego De Super Nintendo El Zelda de Super Nintendo A la Game Boy Con las limitaciones Que ellos conllevan Utiliza el motor De un juego De Intelligent System Llamado Con la rana Dobla las campanas Lo que empezó Como un experimento Personal O un reto personal De este señor De Takashi Tezuka Acaba siendo Una auténtica Obra maestra No solamente Dentro de la Game Boy Sino dentro de la saga Zelda Y me parece un juego Muy muy recomendable Es muy actual Hoy en día Se puede jugar A la perfección El único problema A lo mejor Es que está en inglés Pero tampoco es un inglés Demasiado complicado Y bueno Es una auténtica pasada Es un juego Que se acerca muchísimo más Al de Super Nintendo Que al de NES O a una aventura menor Es un auténtico juegazo Tanto es así Que yo creo que este juego Eclipsa todas las versiones De celdas portátiles Que ha habido después O de celdas 2D Todos los juegos portátiles De Zelda Que han venido después En mi opinión Ninguno ha conseguido superarlo Porque es que es Es una auténtica pasada Del juego Es totalmente revolucionario Inspira Muchísimas mecánicas De celdas modernos En tres dimensiones Salieron de aquí No desde Super Nintendo No del primero de NES Del Link's Awakening Según el director Eiyo Uma Se llama El director de los celdas En 3D Actuales Según él Este Zelda Es el Zelda más influyente En todo lo que hace él Siempre piensa En Link's Awakening Y no me extraña Porque la verdad Es un auténtico juegazo Un juego que os recomiendo Muchísimo 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 Antes inclusive Que enfrentaros al de Super Nintendo O a los primeros de NES Este juego Zelda Link's Awakening En 1998 Saldría Una revisión del juego Para Game Boy Color Incluyendo color Y una mazmorra adicional Un cartucho de estos negros Un cartucho de estos negros Que dice que es compatible Tanto para Game Boy Color Como para Game Boy Clásica Y la verdad es que Es una pasada Hacerlo con él Porque Es un auténtico juegazo Un auténtico juegazo En el número 1 Este Zelda Link's Awakening Pues bueno chicos Hasta aquí el Retro Coffee De hoy Espero que os haya gustado Ponerme en los comentarios Cuáles son vuestros 10 juegos favoritos De Game Boy Con los cuales No podríais vivir sin ellos Cuáles os llevaríais A una isla desierta Este top Ha venido No porque diga Ah voy a hacer un vídeo Sobre No porque He estado reestructurando Mi estantería Donde tenía todos los juegos De Game Boy Porque ya tengo bastante más De 3DS y DDS Tenía que hacer sitio ¿Vale? Y he decidido Pues dejar Un huequito Con 10 juegos De Game Boy Y he dicho ¿Qué 10 juegos Dejaría? Y estos son mis 10 juegos Favoritos de Game Boy Según los valores Que os he comentado Nada Simplemente que es opinión ¿Vale? Así que me gustaría Conocer la vuestra Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Dadle like Suscribiros Todo lo que queráis chicos Preguntadme lo que queráis Por mail Por facebook Por los comentarios Lo que sea Estoy aquí Para vosotros Jugadores Así que nada Venga Un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!